El día de hoy, chicas, me van a acompañar a... Bueno, el plan es ir a hacer la despensa. Ya llegamos aquí a la plaza. Vengo con la Rechis y su papá ya no tarda en llegar, ya nos marcó. Pero mientras vamos a dar la vuelta. Dejamos la mochila porque ya no cabían las cosas, pero así va el asunto, chicas. Acá pues ya... Ya como de todo, gracias a Dios. La tengo que llevar al... Pero... Hola, amigas. ¿Cómo están todas? Bienvenidas ustedes a un nuevo video. Bienvenidas a un nuevo vlog. Para las chicas que aún no me conocen, yo me llamo Amanda y estoy muy feliz de estar acá en otro nuevo video con ustedes. El día de hoy, chicas, me van a acompañar a... Bueno, el plan es ir a hacer la despensa. Pero ahorita ya me ando apurando ya para irnos. Quedo Will de avisarme cuando salga del trabajo para pues ya vernos. Este, lo vamos a ver allá en la despensa, en el súper. Eh, pero... Eh... Está lloviendo. Creo que ya se calmó. Pero igual si no, pues a ver cómo le hacemos porque está lloviendo. Eh... Y antes de irme voy a comer porque si no... Yo con hambre no funciona, chicas. Y me hice algo súper rápido. Como les digo, algo súper rápido. Me hice unos molletitos. Este, a Regis también. Porque ya llevo varios días comiendo frijoles porque puse a cocer un buen. Pero bueno, ahorita ya me hice mis molletitos. Este cable. Y también hice un piquito de gallo. Le voy a poner y voy a comer ya porque ya no aguanto el hambre. Y vean, chicas. Me llegó un paquetito. Este, pues lo voy a trabajar en mis redes sociales. Es lo que es Instagram y TikTok. Pero se los quiero mostrar también por aquí porque estoy feliz. Me llegó un serum rellenador. Estos productos son de L'Oreal. Y dicen que salen súper buenos. Ya los quiero probar. Estoy muy feliz, amigas. Este es para los ojos. Igual. Es ácido y alurónico. Entonces, bueno. Si quieren ver más contenido de esto, pues lo voy a estar subiendo a ver qué tal me funciona a mi Instagram. Para que me vayan a seguir también por allá. Pero bueno. Vamos a comer. Ya traigo yo un buen de hambre, chicas. De verdad. Mejor porque no desayuné bien. Nada más desayuné fruta y un café. Me emociona mucho ir por la despensa. Disculpen a las gareñas que les vengo manejando. Pero me bañé y según yo no quería que se me secara porque cuando se me seca, se me enreda. No sé, como que se hace feo. Entonces me hice una trenza y desde hace rato la traigo. Voy a terminar de comer y ahorita también me voy a arreglar la cara para pues andar presentable. A la noche ya la cambié. Solo me falta peinarla. Pero pues ya. Ahorita ya casi nos vamos. Voy a seguir comiendo. Y ahorita les sigo grabando. Chicas, ya terminé de comer. Yo también me lavé mis dientes. Claro, porque... Ay, es que la rechis tiene tos. Por eso ya dejó de llover. Pero igual la voy a tapar bien. Porque tiene tos, chicas. De hecho voy a ver si le consigo con un jarabito o así. Pero bueno, me voy a maquillar súper rápido. Ya saben, algo muy sencillo porque siempre andamos a las cargas. Esta cosa no sé. Quiero ver si se pone como en la noche porque no he leído la verdad. Según yo tengo entendido, se aplica por la mañana y por la noche. Con la piel totalmente... Se siente bien fresito. Se siente padre, la verdad. O sea, ya hasta me dieron ganas así de hacer mi rutina de skin care y esas cosas. Pero... Soy mala. Oigan, se siente súper bien. Se aplica por la mañana y por las noches con la piel totalmente limpia. Pero igual la voy a hidratar así. Antes de... No sé si estoy aplicando bien. Si alguien lo tiene, denme consejos. Porque la verdad yo... Soy rara que use estas cosas. Pero según yo, el serum te ayuda a que el maquillaje se vea más uniforme, ¿verdad? Según yo. Si alguien sabe lo contrario, corríjame. Decía rápida absorción y la verdad es que sí. Bueno, voy a continuar. Me voy a maquillar súper rápido. Porque pues ya ahorita... Yo creo que en un ratito ya nos vamos. Voy a maquillarme, chicas. Y ahorita les digo, bueno, igual me falta cambiarme la ropa, peinarme y todo eso. Pero ahorita ya les muestro cómo es que queda todo. Amigas, ya me terminé de maquillar. Les digo que algo súper sencillo, pero me siento bien. Y siento que sí prepara bien la piel ese serum. Y pues de off-fit les muestro. Traigo un legging, un tenis, una playera muy, muy básico, la verdad. Pero bueno, ando cómoda. Ahorita yo nada más me voy a poner una chamarra. Le voy a poner chamarrita regis. Y espero indicaciones de mi señor a que me diga ya salte. Pero sí, chicas. Pues ya, ya estoy lista. Y pues ahorita les grabo qué más hacemos y así. Me voy a llevar mi mochila que me llevo al gym. Vean, esta es la que me llevo al gimnasio. Pero me la tengo que llevar porque voy a llevar bolsas de mandado. Entonces, pues me la van a tener que llevar. Listo, amigas. Ya vamos de salida. Ya estamos listas. También ya está lista esta guapa. Y pues ya nos vamos porque ya me dijo a Willy que ya no saliéramos. Entonces, ahorita les sigo grabando. ¿Él es hola? Hola. Soy bella la princesa. Bella la princesa. Ya nos vamos, amigas. Ya llegamos aquí a la plaza. Vengo con la rechis. Y su papá ya no tarda en llegar. Ya nos marcó. Pero mientras vamos a dar la vuelta. Amigas, ya llegamos aquí a la plaza donde vamos a ver a Willy. Ya quiero subir un juego. Y todavía no llega, entonces lo vamos a esperar. Espero que ya no tarde. Pero pues sí. Más bien ya habló. Me dijo que ya venía. Este, pero sí, mingos aquí en la rechis. Y voy a subir un carrito. Me traje gorra porque estaba lloviendo. Bueno, como chispeando. Igual viene bien tapada. Pero ya aquí adentro como que quiere salir el sol. Bueno, quién sabe. Voy a subirla al juego. Son cinco pesos. No manches. Creo que me robó el dinero. ¿Me robó el dinero? Ah, no. Ahí va. Agárrate. Vas en una moto, Regina. La rechis anda aprovechando, vean. Ahí anda. Ahí anda. Y pues yo esperando, chicas. Ya me avisó William que ya venía, entonces ahorita voy a ir a alcanzarlo. Rechis. Hola. Se cansó en los juegos. Amigas, ya llegó William. William. Y pues ya vamos a comenzar a comprar la despensa. No cabe ahí. No creo. Hubiéramos traído otro carrito. Lo primero son unas cajas de leche, chicas. Porque bebemos mucha leche aquí en la casa. También pusimos unas salchichas para cuando se ocupe. ¿Tú? Ya llevamos huevo y chorizo, por si se ocupan. Una mantequilla chica porque ya se me va a acabar. Vamos a llevarnos una porque está así. Vamos a llevar también un pancito. ¿De estas? 4 por 31 de la sal pura. ¿Y estas a 10? ¿Pero cuáles están más de la carga? Pues están igual. Es lo mismo a lucha. La cosa es que esta es la que le salió feo la otra vez. ¿La santa no? La santa no. ¿Tiene el salito? Sí. ¿Y una de chocolate? Sí, tú date esas tres hijas, ¿verdad? Yo creo que no. Voy a agarrar una avena. ¿Grandvita? ¿O Quaker? Yo creo que es avena, ¿no? Un arrocito. ¿El aceite en dónde está? El aceite. Ay, sí, este. Un aceitito. Bajamos la mochila porque ya no cabían las cosas, pero así va el asunto, chicas. ¿Cuánto cuesta, Regis? 40. No, 91 dices es 40, yo no lo sé. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? 2, 3. 2, 3. 23. 23. Un espagueti. Esta es la que hemos llevado. Guau, mira. De 35 a 35. No, pero es que están rojos. ¿Cuánto atrás? Sí, es igual, ¿no? Es light, ¿sí? Unos chipotles. Acá está el carrito, mi amor. Ya está. No sé, no me gusta tanto. Ya terminamos la despensa. Sí, ¿verdad? Chicas, vamos llegando. Aquí está toda la despensa. Ahorita voy a acomodar todo lo que se tiene que guardar en el refri. Ya mañana acomodo con más calma. La Regis. Ay, traigo sucia. La Regis se quedó dormida. Y ya la trajimos cargando y así. Pero esto es un lío, chicas, porque traemos muchas cosas y a la Regis cargando. Entonces, Will se encargó de meter todas las cosas en lo que yo metí a Regis. Pero pues, dejamos, como nos venimos en taxi, en Uber, dejamos cositas ahí afuera. En lo que Will dio la vuelta a meter unas y así. Pero bueno, ya. Estamos aquí, gracias a Dios. Y pues, voy a sacar toda la despensa. Gracias. 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 Amigas, hoy no hay haul porque estoy vuelta loca. Estoy acomodando y ahorita voy a hacer de cenar. Pero bueno, básicamente esto fue lo que trajimos. Este, pues, lo indispensable. Y de este otro lado, pues, hay otro poco de despensa. Ahorita la voy a acomodar. Ya guardé jamón, salchichi y todo eso en el refri. Pero pues, sí, este, vean, Regis pidió esta. Le compramos unas vitaminas. Este, para desenredarle el cabello. Y pues, sí, compramos varias cositas. Y ya de este lado, nada más trajimos papel de baño, servilletas, dos cajas de leche, porque tomamos bastante leche. Y un suavitelito, chicas. Eso fue lo que compramos en esta ocasión. Ya terminé de acomodar, chicas. De este lado, pues, está este toro de higiene y todo eso. Acá, pues, ya. Ya como de todo, gracias a Dios. Se ve llenita mi cocina. Esta ya puse los cereales. El pan. Y, pues, sí, más o menos así. Así fue como quedó. Este acomodo. Y, pues, ya lo del refri, ya. Este, también ya puse el jamón. Y no me acuerdo. Ah, traje los yogurts. Y la crema. Creo que ya, chicas. Pero, pues, sí, así es como ya se ve la despensa. Gracias a Dios, amigas. Y a mi esposo y su trabajo. Ya vamos a cenar, amigas. Este, hice más molletitos. Y, pues, aquí está el pico de gallo. Y unas maruchas. Vean, chicas. La maruchan tiene unos camaroncitos que se ven bien ricos. Pero cada vez los hacen más chiquitos, vean. Mollete con valentina. No manches. Autorizado. ¿Cuánto le pones al mollete con valentina? ¿Ya? ¿Cómo le pones? Muchas gracias, maestra. De nada. Gracias. Te ves deliciosa. Buenos días, amigas. Vamos a desayunar. Me hice yogurcito con cereal y mucha fruta. Este, y un mollete con sándwich. Bueno, con pan de sándwich. Y agüita. Me van a disculpar la cara que les vengo manejando hoy, pero, este, no me he bañado, ¿verdad? No me he arreglado. Estoy recién levantada. Y, pues, ahorita me voy a apurar. Tengo que desayunar rápido. El día de hoy Regina no fue a la escuela. Ya le di desayunar, como vieron. No fue. Yo tampoco fui al gimnasio. Pero, es porque la tengo que llevar al doctor. Pero, no le gusta. Entonces, por eso, no le he dicho. Pero, tiene mucha tos. Este, durmió, durmió bien. Pero, despertó y sigue con la tos. Pues, tengo que llevarla a que la cheque. Tiene tos. Entonces, me estoy apurando. Igual ya, William ya se fue. Ya le puse su lonchito de la onda. Entonces, voy a tener que llevarla. Está un poquito lejos al que la quiero llevar, pero, más vale. Entonces, me voy a apurar. Y ya, para irnos. Por eso ya le di desayunar. Porque, no sé cuánto vayamos a tardar. Entonces, dije, de una vez. Le voy a dar a desayunar y todo eso. Y, pues, ya nos vamos, chicas. Voy a apurarme para que hay. Amigas, el día de hoy, de verdad, siendo vuelta loca. Estoy a full con todo lo que tengo que hacer. Y con todo lo que ha pasado en tan poquito tiempo del día. Pues, les cuento que por la mañana, como vieron, fuimos al médico. Y ya. Regis trae un problema de alergia. Eso yo ya lo sabía. Pero no lo hemos tratado como tal. Porque no nos hemos dado, la verdad, la tarea de buscar un buen hospital hasta ahora. Que ya dije, oye, ¿sabes qué? Pues, ya. Ah, pues, sí. Para no hacerles el cuento tan largo. Vamos a ir a otro hospital. Está un poco lejos de aquí. Pero ahí, este, le van a hacer estudios casi de todo. Este, para determinar bien de dónde es la alergia. Ya sacamos cita. El problema es que es dentro de unos días. Entonces, bueno. Para mientras controlarle, pues, yo ya la vi mejor incluso. O sea, como que se relajó. No sé. O sea, estaba tosiendo mucho ayer. Y compramos un jarabe natural de esos. Como de miel y así. Como que sí le calmó. Y pues, mientras esté aquí adentro, no se le escurre el mojito. Cuando sale, es como que con el frío. Con lo que se le escurre. Pero bueno. Este, pues, ya les estaré contando, chicas. Pero lo que me tranquiliza es que no se siente mal. O sea, sí es la molestia del mojito, de la tos. Pero no está mal. O sea, está feliz. No tiene fiebre. Y eso es lo que me tranquiliza un poco. Pero bueno. Al menos ya terminé la comida. Vean. Este es el plato de Regis. Hice como pasta con brócoli. Crema. Quesito. Y pechuguita empanizada. Y pues, sí. Eso fue lo que hice de comer. Ahorita, pues, ya. Ya terminé. La pasta quedó muy rica. Le puse hasta quesito. Pero quedó rica. Este, me hice pechuguita a mí. O sea, para ahorita. Esta mitad es de Regis. Y esta es mía. Y aquí empanice más para el rato que llegué. Uy, la cena y todo eso. Me quedó arroz. Porque hice como un kilo. Y ya esto es lo que se anda terminando. Y frijoles también hice un buen. Pero pues, igual. Por si alguien gusta. Este, pero. Pues, de mientras suerte me voy a servir ya mi pechuga y mi pasta. Porque ya. O sea, de verdad. Del estrés que traigo ya. Ya me cansé. Y ya quiero comer. Dije, pues, ya voy a comer. Voy a terminar de limpiar ahorita. En un rato. La basura. Y luego vean. También se me ocurrió lavar. Y vean nada más cómo se puso el clima. Lave mis tenis. Lave los tenis de la Regis. Y otros tenis míos. Que estos los voy a ocupar más que nada para el gym. Pero sí. Se me ocurrió lavar tenis, chicas. Hoy que está bien frío. Y esa ropita. Que ahorita voy a salir por ella antes de que llueva. Y bueno, pues ya quiero comer. Y me voy a bañar. Porque si no, siento que no. No funciona, amigas. Entonces, bueno. Me voy a apurar, amigas. Vean, amigas. Al fin voy a comer. Este. Pues la pasta con pechuguita. Y frijoles. Tenía todavía. Y agüita. Hice agua de guayaba. Hace rato compré guayaba. E hice agua de guayabita. Ahí está el de mi esposo. Y pues. Tortillitas calientes. Tengo guacamole. Pero ya está medio feo, la verdad. Y Valentina. A mí me encanta comer con Valentina. Buenos días. Como pueden ver, ya es otro día. El día de ayer, la verdad es que ya no les grabé más. Porque acabé cansada. Y... Ay no. No sabía dónde traía la cabeza. Pero bueno. Ahorita ya es otro día. Y... Estoy haciendo el lunch. Regis hoy no tiene clases. Es día viernes. Y bueno. Estoy haciéndole nada más lunch a mi esposo. Pero ya. Le voy a hacer de desayunar también a Regis. Porque... Ella se despierta con muchísima hambre. Entonces, bueno. Este... Estoy haciendo... Voy a hacer pan francés. Le fregué una pechuga a mi esposo. Porque él va a llevar pechuguita con pasta. Y... Aparte voy a hacer el pan francés. Aquí ya tiene huevo, canela, leche. Me falta ponerle vainilla. ¿Qué está haciendo? No, no, no. Ay ya. Soy la más cursi del condado. Le hice corazoncitos. Este no me salió. Para... Decorar su pan francés. Vean eso. Se va a llevar de lunch mi esposo. Este... Voy a hacer huevo. Me voy a hacer un huevito para desayunar. Y pues eso es lo que vamos a estar desayunando. Porque sí. Ya hace hambre, amigas. Entonces voy a hacer huevo. ¡Wow! Ya tengo por aquí mi desayuno, chicas. Ya me voy a sentar a comer. Como vieron me hice huevito, juguito, café. Y bueno, lo voy a acompañar con unas salmas de sanísimo... ¿Sí, no? ¿Se llaman salmas? Porque yo tengo la idea de que se llamaban salmas. Lavé ropita de Rechis y vine a atenderla, amigas. Pero es un buen. Y hace un solazo. La ventaja es que se va a secar rápido, ¿verdad? No, se va a secar en el outfit. A la Rechis vean el outfit que les viene manejando el día de hoy. Guapa, guapa. Amigas, ando aquí desvelándome para editarles este video. Pero bueno, ahora sí, hasta aquí va a quedar. Muchísimas gracias a todas las que se quedaron hasta el final de este video. Si tú eres nueva por aquí, no olvides suscribirte a mi canal e irme a seguir a mi Instagram que te lo dejo por aquí. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.